El arte contemporáneo es fundamental, este gobierno está comprometido con el arte contemporáneo, con las artes plásticas, queremos apoyar primero con nuestra presencia, pero también desde un punto de vista práctico y material, con ayudas que vamos a poner en marcha próximamente. Juntos, haciendo las cosas bien, como se están haciendo, y he tenido la oportunidad de ver que las galerías están recibiendo público y que además se dan todas las condiciones de seguridad, de higiene y de salud. Por tanto, creo que esa combinación es necesaria y solo puedo expresar mi satisfacción por estar hoy visitando las galerías en este reencuentro con el arte contemporáneo.